Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Transportes Imposibles. Seguimos donde lo dejamos, seguimos aquí aparcados en el puerto de... a ver, vamos a verlo... En el puerto de Dover vamos a embarcar a Calais, tenemos una larga ruta todavía hasta Hedansk, así que este vídeo llegará más o menos hasta Kroningen. Haremos una paradita aquí, seguramente lleguemos hasta aquí en este vídeo y tendremos una tercera parte que será ya llegando hasta Hedansk. Y nada, volvemos a rolear Transportes Imposibles, llevamos dos coches Pilot y luego vamos otros tres con camiones que vamos con transportes pesados. Yo llevo, para ser exactos, llevo centrado de metal 28 toneladas, luego está Cire con el naranja que lleva una excavadora grande y Haze que lleva tres montacargas de estos, tres Fenwick de estos elevadores. Y nada, con los dos Pilot tenemos a Rauko y a Crow, así que nada, desmuteamos el TS y nos vamos. Vale, estamos. Me monto aquí, a ver, pues lo quito. Hay que embarcar, ¿no? Me monto aquí. Eh, sí, embarcamos. Yo creo que sí, G, es que esa base se tiene que calentar, tío. Después de darle una hora al proyecto UG, era así todo de drift. No, no, hasta el... No, no, hasta el... No, no, hasta el... No, no, no. No, no, no. De la misma base se calentaba. Mismo orden, ¿no? Mismo orden mantenemos. Sí. Y el G-27 se calenta tanto que pierde fuerza al final. El T-300. Hay gente que perdía fuerza porque llevaba el de esto dentro. Que lo modea y le mete ventiladores o eso. Decían que con el T-300 TX pasaba eso, que con los calentones perdía fuerza. Yo con las dos bases que he tenido otros Master TX, nunca he perdido fuerza. Y mira que le he metido calentones. Calentones. No, 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 no. Pero eso se monta como la cadena de la bicicleta, joder. Pero da igual, eso fue teniendo la base de... Teniendo la base de Ronco en una caja detrás justo. Eh, pero ¿qué me dijiste? ¿Al día siguiente o al día anterior? Oye, dame tu base esa, ¿no? No, hombre. Justo ese día la trajiste y se me rompió el día que tenía tu base aquí ya en casa. Sí. Fue cambiar y ya está encima el mismo driver, el mismo todo, tío. Se le acabó la garantía ya, ¿sabes? Bueno, una pena. Se ha durado, tío. No ha tenido nada, en verdad. Bueno, conducimos por la derecha ahora. Bien. Habéis subido por la izquierda, capullines. Yo seguía el pilot. El pilot es un fumado de la vida. Fumador de tabaco. Sí. Tabaco con premio. Mate nomás. Con mate. Fumas mate. Mate, fumó mucho mate. Voy sin intermitentes. No me funciona la botonera, así que voy sin intermitentes. Cuando la gente es ignorante... Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cállate. Mira cómo bailar a la bailarina, tú. Los perros ahí moviendo la cabeza. El salpicadero. ¿Cuánto queda de ruta? Buah. La vida hay más. Quedan exactamente 1.600 kilómetros. ¿Qué fue el que? ¿Todo es bien? Sí. Alta semáfora porque si no... Fue en marcha, tío, Ronco. Parece esto... ¿Qué pasa? Fue una fatal, tío. ¿Mío? Sí, tío. Me va a meter cuarta. Polesto. ¿Y ahora lo oíes? No, ahora no, pero antes en tercera estaba como muy revolucionado. Sin pisarla apenas, eh. Es como que le pisas muy poquito y suena al tope. Por fuera suena al corte. Lo que no tengo las luces con teclau. ¿Qué botón son las luces de serie? L, L, ¿no? L. Lights. No, pues no las tengo. Así que nada, os voy a tener que parar, eh. Vale, y todo pierdo abajo. ¿Pero que a la calle y todo? No, 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 que lo tengo por aquí tirado, que no lo sé cómo está. Aparte una costilla. No pares ahí tal cual, esperaros un poquito. No, pillamos en un área de descanso o algo. Vale, paramos aquí y rotonda a la derecha en primera salida. Vale, el pez. Vale, el pez. Y Tire, ¿cómo has pedido tú el Q1R? ¿Qué mensaje luego? ¿La medida? Yo me he puesto en contacto con el tío Y le he dicho 100.000 euros GT Will Will GT, no sé De 70 70, 70 ¿Dónde queréis parar? Hay que ir a una empresa aquí ¿Tienes pan dentro nomás? Estoy dando la vuelta Que les voy a poner la vuelta ¿Esperado? ¿Esperado? Vale, ahí va, bueno. Adiós, quien viene a tope con el coche. Voy en un momento a opciones, me pongo las luces porque se va a hacer de noche enseguida. Modo luces. Vale, L. Para los intermitentes. Pongo ahí. Vale, estamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Gato? Vale, pues vámonos Da un ratito, eh Un ratito largo, además Es un 24 horas de más, chaval 24 horas de Eurotrack No hacen ningún evento así, claro En Gran Siberia creo que suelen hacer el gran rodeo Y suele ser 24 horas más o menos Y ahora con el DLC de Francia y todo ¡Suscríbete! 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 Pero Francia, puedes pasar. Pero por Francia puedes pasar, eh. Tienes zona de Francia. zona de París. Vamos a coger un poco de distancia con vosotros y mirar el punto en el mapa. Buena subida, eh. Si vas con una mierdilla de camión. Ya. ¿Me has parado? Si. Ya me estoy arrancando ya. Vaya estoy. Si, es que han actualizado ya que cuando pasas por un punto del mapa se quita, tío. Es que antes se me quedaba como bugueado el mapa. Petroleaba el GPS. Derecho aquí. Si, en Bruselas. Un giro. estén. No. 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 No, no. Pero la ventana que se está llenando esto de mosquitos Qué animal ha de hecho Fabrícate, mosquitero Tres euros una mosquitera en Amazon Que no, que el se lo fabrica El se lo fabrica, jale Yo me fabrico un de esos electrocamos de mosquitos Tu asesinador ahí de mosquitos Tres eurillos me ha costado la mosquitera en Amazon y es la clave ¿Bio gratis o no? ¿Las medidas? De 1,50 x 1,30 ¿Viene con su marco y todo? No, viene con una cinta que la pones en el borde de la tela y la pegas Ah, vale, mola Es la tela con un poco de cinta de esa de doble cara para enganchar la tela Es camión de frente Y... Bueno, me pongo a 65 a ver si puede seguirme Eh... Pasamos la mano por la cara, eh, tranquilo ¿Si en serio? Es decir, al interior del cine Que detalle, eh... El barco, creo que... Un buen barco, si... Mira, ahí viene mi pedido de Aliexpress En este, quizá no, eh... Quizá en otro ¿Cómo te gusta comprar un Aliexpress, eh? Pfff... Y... Yo temo comprar ahí, ¿verdad, eh? Ya... Uy, pingazo, 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 pingazo Cuidado atrás Tengo ahí Tengo ahí Uff, peligrao Oye, voy ahí, tira El vendedor de cuero, sí Tiene una pintaza Que le... Yo, mira lo que pasó Rouko Cuando lo del monitorcito Yo, me lo sorprendí, sí De 7 pulgadas Que el vendedor era... Que no protegían a... El vendedor era un estafador Y nos devolvían la pasta Nos lo dijeron tal cual Aliexpress Pero a ti Y a los dos días a mí No tardo mucho en llegar Creo que fueron tres semanas ¿Nos fijasteis que el grubor No hablo tanto de recuso? De Antolini mejor Que esté callao ¿Está en Londres? ¿Viene con nosotros? Sí, ¿no? Viene detrás Viene detrás ¿Antoine? Hablar Canta No sé Está bueno Está todo drogado de mate ¡Bien! 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 Uno de frente Que os vais a encontrar aquí En las heces Estará de chungo de mate El tío ahí vomitando y todo Y otro más Y otro más También se supone Y otro más Pues hacemos parada ahí donde hemos dicho antes En la ciudad cesa De la costa Ya no me acuerdo el nombre Ya no me acuerdo el nombre Sí que has dicho en el... La resca La gasolina era esa Sí, eso es dentro de la ciudad Sí, tengo el punto ahí marcado Y de ahí al otro lado ya quedaría media horita nada más Unas piernas de picotazos tío Unas piernas de picotazos tío Hay unidad, fío Hay unidad, fío Vamos al... ¿Te suena a ti el pueblo Palas de Rey? Me suena pero no sé de ahora No sé dónde está Lugo puede ser Ni de ahora No me suena, ni de ahora No me suena ¿Qué tal? No me suena ¿Tan grande es Galicia? No, ¿no, pero este en coche? Aquí... En dos horas y medio Te pones casi en cualquier parte ¿Qué es? ¿Veis con coches todavía que van a Carbonia Si no? No me llevas el caballo Un coche que le llevan plástico Llevamos coches conicas Ya ves No te jode Internet por mecanismo de polea Vaya tela tío Que yo p*** O sea que ya ha llegado el wifi a la selva, eh, vale, vale, vale Ahí donde las vacas y así Espero que llegan 3 megas, no Hombre, te cobran 20, ¿sabes? Ya ves Toco, no le joder, no es hoy a las palas, eh, eh, vale Vale, 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 vale ¿Qué estás diciendo tú? Tom Potter Cállate, te vas con un tubo ahí a soplar, a quitarle la gasolina Vale, barreras troll ¿Que es que viene o que ha pasado? Si parpadea, se puede pasar Espero que nadie se tope con la barrera. Pues baja, eh. Pero igual baja para ti y no para el de atrás. Por eso hay que tener cuidado, eh. En teoría bajar a veces, Capullín. Sí, ya, ya. A mí me ha trolleado, tío, alguna vez. Falta mucho. Hemos llegado ya. Falta mucho. Plástico. Tío, pero que luego no subas estos vídeos, tío. Me da vergüenza, tío. Luego lo veo yo mismo, tío. Me da vergüenza de mí mismo, tío. Un poco patético, si quieres, sí. Joder, por eso. Prefiero ir en silencio. No decir nada. Me muteo, eh. Venga, chao. Venga. Aquí te marcas un antolini, eh. Un declaro. Un plastic. Llevamos los dos pilot muteados. Mejor. Un plástico. Un tesoro. Un tesoro. Que ni los hueles, eh. Vamos, vendidos. Este en vez no cobran, eh. Igual sí que cobran. Pero un par de hostias en el pecho. Me avisa de curvas peligro. ¿Para qué? ¿Para qué va a avisar? ¿Quién viene con un piloto ahí quitándolo loco? Rotterdam. WTF. De la Antolini, ¿no? ¿Parece? Te has revolucionado tú. Ol, 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 ol. Que le ha dado la vena ahí. Suicida. Se ha revelado. Quiere coger un colegas. Vaya, te velas, tío. Eso ir no cobra. Eh, eh, eh. ¿Qué le ha pasado a mi coche? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Cuidado conmigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado atrás. No, no, no frenes, no frenes, no frenes. Ya está. No frenes, dice. Y está el tío parado en todo el puto medio. Bueno, ¿ha parado él? No, no. Yo no he llegado a parar. No, no. Yo no he llegado a parar. Iván se estáis se me ha calado. Vaya tela. Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya tela. No sé por qué invitamos a este clase de gente a estas rutas. No, no es serio, eh. Yo... Yo me voy. Espérate que se me cala a mí ahora. Espérate. Tengo que meter primera freno de mano. No se ha notado, eh, Antonio. Cállate, Haze. Uy, el foco. Tiene una hostia en el pecho el tío. Y también te patrocina MD, Haze. A mí es plástico. Sí. Está caro el plástico, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Se vende caro, sí. Joder. Le pasa a mi coche, ¿no? No es plástico chino, es plástico francés y sube el precio. El pilo... Tiene que agar en el control, eh. El tromotest porque... Vale, cambiar de carril a la izquierda, eh. Hay dos tíos parados en la derecha. O no van parados, no sé. Caución ahí, eh, atrás. Están saliendo, vamos. No sé. Quedarás ahí en el carril de la izquierda por si acaso. Incórporate a ellos, si no... Que no sé si van a ir bien. Con Indonesian. Uff. Estaban seguiendo los frenos. Paré de la izquierda. Paré de la izquierda. Paré de la izquierda. Carrió de la izquierda. Sí. Va a seguir con la velocidad que vamos, eh. Se apartan ellos. Bien, bien. Seguimos a 60. 65. Momentos críticos esos, eh. Tipo. enojes jugando los Rexana. Donde es ag Dentro. Nosкуres voz menos bien. Está dando... No me han llamado incluido los Rexana. had peine negando겠어요. No, pero no! No me han guidelines. ¿A cuánto? Ah, no, si no puedo con el limitador, la botonera no... no work ¿Qué rueda llevas? ¿Volante? Sí Eh, el OMP ¡Ay, macho, 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 macho! Madre mía Te va a saltar el copy y todo con eso ¿Cómo se habla? No he pedido la botonera ¿Por qué otros pagan la radio? Es jodido apagarla Es jodido, sí Que lo mandó la voz Eh, a ver, ¿qué pasa? ¡Buy, le damos gracias y los perdemos desde acá! Dale, dale chicha, sí Vale, estamos llegando a Rotterdam Aquí hay mucha gente, es normal Do you like me, Loan? Olol, olol Voy a intentar apagar la emisora Se puede cambiar la frecuencia predeterminada O del tabulador, entonces la próxima vez que inician, en vez de iniciar a 16, de iniciar a 18, no hay nadie Deficionado en el momento Si, pero que es jodido Antonio, para nosotros cambiar la emisora Pero que no, que no, por el tabulador Eh, hay canal B17 16, vale Pero desde el tabulador, las opciones Esta general y todo, hay una opción que dice canal predeterminado Por la derecha Amsterdam He dado un giro, eh Estoy en el 19, yo es default No, bueno, me frenes así El 3 Me he puesto el 3, yo El 16, eso da igual, no va a haber nadie por aquí El 16 es predeterminado de todos Si Me venia en el 19, creo Y esta escuchando nota Me venia en el 19 tambien Ah, entonces... Estas escuchando nota en el 19 Yo acabo de comprobar el conchi y todo, eh, osea, que ya te digo, que no he tocado nada Venga, ese sí, 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 sí Que guay, van a meter Pamplona en el promos Al final acaban haciendo todo Iberia, eh Va a estar guapo Y tienen un hilo específico para Iberia Hay un portugués y un español trabajando en toda la parte Iberia Y han arreglado la optimización, no, no? Se supone que... A ver... Yo la última vez que estuve por Andorra... De puta madre Y Andorra era... No es posible... Jugar Y por más gráfica que tenga y más gráficos que le bajen, no me va más de FPS, eh? No, es un problema del mapa Eso te digo, la última vez que estuve por Andorra, casi un mes o menos Brutal No me bajó nada de FPS No probé Barcelona... Coger carrerilla en esa bajada pa' subida Coger repisar a Fundo I A tope la bajada Cortarse Qué guapo el aeropuerto Qué guapo el aeropuerto justo encima Sí Están a la derecha aparcados los aviones ahí Está muy guapo, eh? A la izquierda y tal, sí Vamos dirección Groninger De hecho, está ahí la parada Ahora... ... Falta mucho... No. Hemos llegado ya. Plástico. Niña. Los pedales del Rougo son una mierda. Te estás metiendo con los pedales que llevamos aquí todos ahora mismo. A esta comunidad. A esta comunidad, a ver qué pasa aquí. Qué vaina o qué wey, qué pedo. Cabrón. El procesador de Rougo está sufriendo entre terribles sufrimientos. Está sufriendo entre terribles sufrimientos. Yo no soy youtuber. ¿Cuál? No dicen nada. ¿Has llegado ya? ¿10.000? Sí. No, creo que no. Mira, mira. Faltan 10. 10 subs. Antes he mirado y faltaban 10 y 8 creo que eran 19. Antes de empezar a grabar al principio el todo. De la ruta. Hemos empezado a las 12 y llevamos casi dos horas. Dos horas. Y aún queda... Iré mejor en la cuarta parte. Falta de 8 horas. Para mañana, ¿no? Sí, eso. Esto ya te organiza el canal. Le dejas, te organiza hasta los vídeos, ¿no? Bueno, estamos en Ásterdam todavía, ¿eh? Un selfie con tuciendo eso, hey. Quiero echar la mofa. 1200 kilómetros falta. El camión H te lo vas a fabricar hoy. El camión H te lo vas a fabricar tú, hey. No, no, no. Es por el lado. Es mi caso, hijoputa. Te lo puedes hacer tú, hey. Hombre, eso ya lo sabes. Yo había visto por ahí en YouTube algún vídeo de camion H, de camión real, 100%, cartón... Adaptado. No, feo, vamos. No, de cartón, tío, ¿no habéis visto una caja de cartón? Sí, a ver, salieron recomendados, un volante, como así. Ya ves, de madera, ese. Yo vi otro chaval también con un volante con piñones de bici o algo así, o sea, con un plato de bicicleta y piñones, un par de cadenas, y hacía de volante, y funcionaba en Eurotrack, ¿eh? Con un ratón, de asfaltado. Yo puedo ir al desguace y pillar un volante así de una Ibeco, así, no muy grande, una Ibeco furgoneta, que son así volantes más majos, pero adaptarlo va a ser un poco loco, ¿eh? Solo para el euro. Para saber cuánto te cobran por esa mierda volantes también. Que va a su aire bajito a la puta mierda esa. Va a todo que echar caldo, ¿eh? Hacemos paraladita. No ha tardado nada en repostar este. Uy, cine, cine, cine. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Eh, avisaba muy tarde que iba a parar, ¿eh? A este piloto yo le daba una hostia. Y le iban a doler como dos. Creo que te está pegando pingazos a ti, ¿eh? Sí, ¿eh? Venía yo a rebufo y repostamos todos, ¿eh? Sería lo suyo repostar todos. Tengo bastante aún. Ya pararemos. Tenían 300 litros todavía hecha gasolina. Así no paramos ya en buen rato. Me queda más de la mitad. Es un depósito de 1200 litros, 2400. Das war, ¿cuánto te ha marcado en kilómetros? No. A ver. Es que esto no consume igual que el tuyo, ¿verdad? 200. ¿Te has repostado tú? Claro. Boche, tío. Correr, correr, vámonos. Que está repostando Antolini. Sí, sí, está repostando. Vámonos, vámonos. Venga, Rauco. Bajo un elevador de estos y lo subimos encima de la gasolinera. A ver. Las dos ver los cuartos de la ballena Buena hora, ¿no? Sí, no te jodes Malvín se ha dormido toda la tarde Ya ves Ya ves Cura Me ha subido 10 millones el presupuesto ¿Y lo tiene 10 o 6? ¿Cómo es esto? La empresa lo tiene, tío Con eso te da para comprar los materiales Para construir Hacerte una piña y buenas Volas de cartón No me llevo, no Mira en mí, Miller Duarco pirata Bueno Oye, por aquí no había venido nunca Muy guapa esta zona Puede ser de día Ya triunfaremos No me llevo, no Trasueña con el Euro Sí, sí Entra toda la tontería con el Eurotrack Empiezan a pesar los ojos Hemos llegado a Roninger Y paramos aquí Y ya La siguiente parte ya la haré Pues en otro vídeo Claro O sea, en otro vídeo En otro día Sí, pues eso Ya estoy cansado Marca que quedan mil kilómetros todavía Con la línea Buena ruta Sí, sí Es una buena ruta Es una buena ruta T- 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 Kake José Francisco Javier Antolini A mi no me No me hagas el vacío El enduro Aprete enduro Que no subís Darle duro Ya no vas a subir Entonces que no subes Si, si Aprete enduro ¿Vos sacáis una conversación o se me cierran los ojos, eh? Es que me está pasando lo mismo Y aquí, uff, ¿qué hago? ¿Cuándo se tome la vuelta a dormir del tirón? Aparte de tomar mate Aquí si se calle el foco nos callamos todos, eh ¡Cállate! Sabes, es que para Antolini, tío Antolini es un hijoputa Me voy El bukake se lo vamos a hacer a Antolini A él en persona Baja la vaina esa, eh No duras ni media hostia con pistola Salimos aquí a la derecha, centro Y vamos a descansar ahí Llegamos al hotel Pasamos la noche ahí Atento, giro Pero, giro derecha ras, ¿o no? Derecha embajada Ojo cresta ¿Conoces unos bares? Bueno, vamos a echar un chiquito, ¿no? Hombre Sistet Derecha se cierra mucho, eh, tú Abriros Lenta, lenta esta Haltamos mucho, pero no ni qué No, paramos ya aquí ¿Van a bajar a la ciudad? ¿Qué? ¿Van a bajar a la ciudad? No, al área de descanso que hay aquí Lo dejamos para el siguiente día Ya a las dos de la mañana No te da reacción Como nos coja la palma el disco Sí, sí, es recto, eh Es recto Es aquí, a la izquierda, eh Esta de la derecha también es más grande Creo ¿Qué? Sí Eso es más gasolinera Y aquí se supone que se haría descanso Pero hay sitio también ahí, eh, en la gasolinera, tú Sí, había también, sí Este es el hotel Aquí, hotel, hotel, hombre Pero, ¿qué? Si dormimos en el camión ¿Quiereis descansar en el otro lado? Este es más pequeño este sitio, eh Sí, más de otro lado Sí, más de otro lado Vale, hacer un jeque ir aquí A ver si... ¡Eh, qué, qué, qué! Cuidado, que se me ha... Nada, está solo, tranquilo El bordillo se me ha quedado como frenado Para la Antolien y no lo hemos perdido Sí, tengo una Niken Estoy entrando ya aquí a la gasolinera Santolien para la foto Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, así abarcado Damos el faro Apagamos el camión Las luces ¿Valeis? ¿Valeis? Ahora son los vuestros Pues nada, putos Te dejamos ya por aquí, ¿no? Seguimos mañana, o pasado O en un mes Yeah Bueno, antes ha sido Antolini Quiero hacer la despedida ahora Rauco El primero en desconectarse, venga, te toca Rauco No Sí Adiós A ver, venga va, uno más serio Todos a la vez, venga va ¿Nos despedimos todos a la vez? No ¿Qué ganas? Uno, dos y tres Plásticos Pues nada, putos Buenos plásticos para dormir Venga, buena noche Adiós Son plásticos